¡Hamburguesa, te dicen! Yo soy de mucha hambre, güey. Obvio, lo voy a hacer. O sea, lo mejor después de entrenarnos ir a comer hamburguesa a gente, pero bueno, ya fue. Cameo de Stan Lee. ¿Qué? ¡Ah, cameo! Son unos hijos de puta. Yo vamos a salir una película de Marvel. Universo de Dimension, matográfico de Marvel.